La Escuela Bíblica Dominical abre sus puertas para descubrir juntos los tesoros de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a prestar mucha atención a nuestro estudio de hoy. Hace ya algunos años, con mi esposa, visitamos junto a otros turistas una caverna. Al destacar las formaciones impresionantes de la piedra, las estalagmitas y las estalactitas, nuestra guía dijo lo siguiente. Todo esto comenzó con una gota de agua. Un mar o un gran lago cubrió esta zona hace 330 millones de años. Y depositó niveles de sedimento que con el paso del tiempo se endurecieron, formando así piedra caliza. Bueno, sonaba tan científico como si el ser humano hubiera estado allí observando desde un principio. Mientras ella seguía hablando, las palabras de Dios al profeta Job vinieron a mi mente. En Job 38.4 leemos Al final de la excursión, expresé mi gratitud a la guía y luego le pregunté ¿Cómo es que saben los geólogos que la caverna tiene tantos millones de años? Bueno, ella admitió que realmente no lo saben y añadió Solo dije lo que me han enseñado que debo de decir Sabe, la palabra ciencia proviene del latín cientia que significa saber. Saber significa considerar como verdad más allá de cualquier duda. Aunque un científico escoja denominar como ciencia a una hipótesis o teoría Eso no la convierte en ciencia A mediados de la década del 70, el médico francés Maurice Boucail Médico personal del rey Faisal Escribió un libro titulado La Biblia, el Corán y la Ciencia Este libro, expuesto prominentemente en librerías y mezquitas en todo el mundo musulmán Afirma que la Biblia contradice la ciencia moderna Boucail sugiere que la narrativa de la creación Registrada en el primer capítulo de la Biblia Es probablemente la traducción de un mito Porque no cuadra con las cambiantes teorías humanas acerca del origen del universo Como tantos otros, Boucail iguala equivocamente la teoría de la evolución con la ciencia genuina Es importante entender entonces que las escrituras no fueron dadas para enseñar la ciencia física Sino para revelar ciencia espiritual Dios nos dio su libro para enseñarnos quién es Él Cómo es Él Y lo que Él ha hecho por nosotros También nos lo dio para enseñarnos de dónde venimos Por qué estamos en el mundo Y a dónde iremos al final Tal información no puede ser descubierta ni verificada en un laboratorio de investigación No obstante, puesto que la Biblia trata cada aspecto de la vida No debe sorprendernos que incluya datos acerca del mundo natural Que eran desconocidos para el hombre cuando las escrituras fueron dadas Cuando pienso en esto, la siguiente frase me viene a la mente Dios lo dijo primero Vamos a considerar siete ejemplos donde el libro de Dios registró datos científicos Mucho antes de que los científicos modernos los descubriesen Luego, al ir reflexionando en nuestro camino a través de las escrituras Encontraremos otros ejemplos destacados de la ciencia en la palabra de Dios En primer lugar vamos a ver la tierra redonda La mayoría de los textos modernos de la historia enseñan que los griegos En el año 500 a.C. fueron los primeros en teorizar que la tierra es redonda Los filósofos griegos también concluyeron que la tierra solo podía ser una esfera Porque en su opinión esa era la forma más perfecta Pero más de mil años antes El profeta Job ya había declarado Que Dios cuelga la tierra sobre nada En Job 26.7 Y luego en Job 26.10 Que Dios ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas Y 400 años antes que los griegos El profeta Salomón escribió que Dios había trazado el círculo sobre la faz del abismo Esto está en Proverbios 8.27 Y en el año 700 a.C. Todavía 200 años antes de la llegada de los filósofos griegos Isaías dijo Él está sentado sobre el círculo de la tierra La palabra círculo en hebreo También puede traducirse como esfera o redondo Así que ¿Quién fue el primero que habló de la forma redonda de la tierra? ¿Los griegos o Dios? Claro, fue Dios Porque Él es el arquitecto de la tierra En segundo lugar Vamos a ver el ciclo del agua El libro de Job También describe el ciclo hidrológico En Job 36.27-29 Leemos Él, por Dios Atrae las gotas de las aguas Al transformarse el vapor en lluvia La cual destilan las nubes Goteando en abundancia sobre los hombres ¿Quién podrá comprender La extensión de las nubes Y el sonido estrepitoso de su morada? Sí La Biblia, de esta manera Describe el ciclo de la lluvia Que primero se hace vapor Condensándose en muy pequeñas gotas en las nubes Y luego Combinándose para formar gotas De tamaño suficiente Que superen las corrientes de aire ascendientes Caen sobre los hombres Job también menciona La cantidad increíble de agua Que las nubes pueden contener En forma de condensación En Job 26.8 leemos Ata las aguas en sus nubes Y las nubes no se rompen Debajo de ellas En tercer lugar Vemos un linaje común Hace 3.500 años Que el profeta Moisés Escribió lo siguiente En Génesis 3.20 Y llamó a Adán El nombre de su mujer Eva Por cuanto ella Era madre De todos Los vivientes Según la Biblia Todos los seres humanos Descienden de una madre en común Los científicos evolucionistas No estuvieron convencidos De este hecho Hasta el año 1987 Después del análisis exhaustivo De ADN de mitocondria Tomando las placentas Alrededor del mundo La investigación concluyó Que todos los humanos Descienden de una hembra ancestral común Varios años más tarde Otros estudios también concluyeron Que todos los seres humanos Descendieron de uno solo De un común ancestro Que era varón Pocos imaginaban Estos investigadores Que todos sus esfuerzos Confirmarían La precisión De la Biblia En cuarto lugar Tenemos La sangre que es vital Moisés en Levítico 17.11 Declaró La vida de la carne En la sangre está Esta verdad Solo ha llegado Recientemente A ser comprendida Por la comunidad médica Que practicaba La potencialmente fatal Técnica De las sangrías Hasta el siglo XIX En quinto lugar Tenemos El envejecimiento De la tierra Hace 3000 años El profeta David Escribió Que la tierra Y los cielos Se envejecerán Y un día Perecerán Esto está en el salmo 102 La ciencia moderna Está de acuerdo En que el universo Envejece Pierde velocidad Y que el campo magnético De la tierra Se debilita Y su capa protectora De ozono También Se deteriora En sexto lugar Tenemos La oceanografía David También escribió Acerca de los senderos Del mar En salmo Capítulo 8 Esta frase Fue la que Inspiró Al admirante Macio Fontán Mauri A dedicar Su vida A descubrir Y documentar Estas corrientes Del mar Se figuró Que si Dios Habló De senderos En los mares Entonces Él debía Poderlos encontrar Y marcarlos En un mapa Mauri Hizo precisamente Esto Y llegó a ser Conocido Como el padre De la oceanografía Por último En séptimo lugar Tenemos La astronomía Hace más De 2000 años Que Pablo Escribió En 1 Corintios 1541 Diciendo Una es la gloria Del sol Otra es la gloria De la luna Y otra es la gloria De las estrellas Pues una estrella Es diferente De otra En gloria A simple vista Todas las estrellas Parecen más o menos Iguales Pero hoy Gracias a la ayuda De potentes telescopios Los astrónomos Afirman Diciendo Las estrellas Difieren Grandemente Unas de otras Tanto en color Como en intensidad Algunas estrellas Parecen amarillas Como el sol Otras Resplandecen En azul O en rojo Cada estrella Individual Es única ¿Cómo podía saber esto Pablo En el primer siglo Después de Cristo? Como ve No estamos hablando De una fe ciega Aunque podríamos poner En esa lista Muchos más casos De ciencia En la Biblia La lección La lección en común Que sacamos De estos siete ejemplos Es la siguiente Aunque la Biblia No es un texto De ciencia Cuando habla Sobre ciencia Es precisa Y veraz Algunos califican La fe en la Biblia Como una fe ciega ¿Es así? ¿O es fe inteligente Arraigada en evidencia Que no puede ser refutada? Puesto que los datos Que tenemos Cuadran consistentemente Con lo que está escrito En la Biblia ¿Somos insensatos O sabios Si aceptamos A las escrituras Como veraces? Dios No nos pide El suicidio intelectual Recuerde que En Hechos 1-3 Él nos proporciona Muchas pruebas Indubitables Las cuales afirman Que su libro Es Fidedigno En el capítulo anterior Examinamos Algunas de las evidencias Que demuestran Que el Antiguo Y el Nuevo Testamento Son los libros antiguos Mejor preservados Pero ¿Qué podemos decir Del contenido De estas escrituras? ¿Podemos confiar en ellas? La Biblia proporciona Miles de oportunidades A los expertos Y escépticos Para verificar Su precisión Puesto que Casi cada página Nombra a una persona A un lugar O a un evento histórico ¿Qué revelan entonces La historia La geografía Y la arqueología? Durante siglos Muchos hombres Han buscado Desacreditar La precisión histórica De la Biblia Uno de estos escépticos Fue Sir Walter Ramsey Uno de los arqueólogos Más grandes De toda la historia Y ganador Del premio Nobel De química En 1904 Desde joven Ramsey Estaba convencido De que la Biblia No era digna De confianza Pero sus descubrimientos Cambiaron Su forma De pensar Y le motivaron Escribir esto Lucas Es un historiador De primera categoría No solamente Sus datos Son fieles Este autor Debe de ser colocado Junto a los más Grandes Historiadores Lucas Era médico Historiador Seguidor de Jesús Y escritor De dos libros De la Biblia El evangelio De Lucas Obviamente Y Como usted sabe Los hechos De los apóstoles Estos dos libros Bíblicos Contienen referencias A 95 Lugares Geográficos Para ser más Precisos 32 países 54 ciudades Y 9 islas Además De numerosos Personajes Y eventos Históricos Los críticos Han trabajado Arduamente Buscando una Incongruencia Entre lo que Lucas escribió Y lo que ha sido Revelado Por la arqueología La geografía Y la historia Extrabíblica Y no han podido Hacerlo La precisión De los escritos De Lucas Se ha comprobado En cada instancia Como ilustración Vamos a mirar Una frase En el evangelio Según Lucas Se trata De una frase Diseñada Para establecer La situación Histórica Del ministerio De Jesús De Nazaret Allí En Lucas Capítulo 3 Versículos 1 y 2 Leemos En el año En el año Decimoquinto Del imperio De Tiberio César Siendo gobernador De Judea Poncio Pilato Y Herodes Tetrarca De Galilea Y su hermano Felipe Tetrarca De Iturea Y de la provincia De Traconite Y Lizañas Tetrarca De Avilinia Y siendo Sumos sacerdotes Anásica y Fas Vino palabra de Dios A Juan Hijo de Zacarías En el desierto En nuestro próximo tiempo juntos Vamos a hacer Un repaso De lo que la arqueología Geografía E historia Revelan En cuanto a la Biblia Y continuaremos También Con nuestro viaje Que corrobora La veracidad De las escrituras Será hasta entonces Y que Dios Lo bendiga Así llegamos Al final De la escuela bíblica Dominical Ha sido Un interesante Tiempo En el cual Hemos descubierto Algunos tesoros De la palabra De Dios Si usted Se quiere Comunicar Con este programa Puede escribir Un correo Electrónico A la siguiente Dirección Red Arroba BBN Media Punto O RG O puede Escuchar Nuevamente Este estudio En nuestra página En internet BBN Radio Punto O RG La escuela Bíblica Dominical Es una producción De BBN Agradecido Por su sintonía Le extiendo La invitación Para que juntos El próximo domingo Sigamos estudiando La palabra De Dios Aquí En la escuela Bíblica Dominical BBN Red De Radio Difusión Bíblica Es el Nombre De nuestro Grupo En Facebook Anímese Y forme Parte De nuestros Seguidores En esta Red Social Para esto Ingrese A nuestro Sitio Oficial En internet www.bbnradio.org Allí aparece La herramienta BBN En Facebook Para convertirse En un seguidor De este ministerio Gracias